Uno de los momentos que siempre esperamos, por fin llego. Tras la salida del episodio 205 de One Punch Man, el brutal encuentro entre el héroe mas poderoso y el hibrido monstruo humano, se dio. Saitama, luego de haber derrotado a Evil Natural Water, se encuentra cara a cara contra Garu, quien hace instantes derroto a un enemigo totalmente imposible como lo era el Cien Pies Sabio. Sin embargo, descubrirá que a todo lo que alguna vez se enfrentó, es totalmente diminuto ante el poder de esta pequeña persona que se encuentra frente a él. Basta de preámbulos y prepárense para ver este encuentro en el siguiente video de One Punch Man, la historia del héroe Saitama, el calvo con capa. El Cien Pies Sabio por fin fue derrotado gracias a los esfuerzos de Metal Bat y el mismo Garu. Sujetando el cuerpo herido de Metal Bat, Sweet Mask se topa con un pequeño monstruo, quien estaría acechando a un también herido Flesh y Flash, quien anteriormente había sido derrotado por el terrible Platinum Sperm. Tras malentender la situación, puesto que este monstruo solo quería reanimarlo, Sweet Mask lo ataca para terminar siendo interrumpido nada más y nada menos por un gigantesco portaaviones que aparece de la nada misma. King, a lo lejos, puede ver como Saitama por fin llegó, puesto que él se encuentra arriba del portaaviones manejándolo como si fuera una tabla de surf. Si, una locura. Fubuki junto a Tanktop Master y otros héroes que están muy heridos, se reúne con King e intenta reanimar un poco a Tatsumaki, pasándole su energía, algo que ha hecho con varios héroes con el fin de poder salvarles la vida en los momentos más delicados. Fubuki, siendo clase B, una heroína de menor rango, fue trascendental en toda esta pelea contra la asociación de monstruos. Saitama por fin logra estacionar, digamos, el portaaviones, mientras que King se percata de que algo más sucederá. Esta pelea no ha terminado. Es aquí que vemos como Saitama da un salto espectacular, salto que en el proceso parte a la mitad el portaaviones por la potencia del mismo, trayendo más problemas para el pobre King, Fubuki y los demás, quienes reciben una enorme ola y detrás de esta, los restos del gigantesco 100 pies sabio, los cuales caen al lado de ellos. Sin embargo, todo está bien, puesto que terminan siendo salvados por Pig God, héroe clase S, quien se ha recuperado por completo. Momentáneamente, la pelea para estos héroes terminó. Con la tenue luz de un atardecer que está llegando a su fin, Garu se encuentra solo. El mitad monstruo, mitad humano, quien hace momentos logró una hazaña increíble derrotando al 100 pies sabio, se pregunta qué es lo que habrá pasado con aquel monstruo marino que apareció junto al 100 pies. Al decidir voltear su mirada, Garu se encontrará con una barrera la cual jamás podrá superar. Saitama está frente a él. Garu, al verlo, se sorprende por la presencia de este hombre calvo que, de la nada misma, apareció frente suyo. El encuentro entre estos dos por fin se dio y las primeras palabras que salen de la boca del héroe son preguntar que se supone que es él haciendo referencia a la extraña apariencia de Garu, la cual aún va lentamente sufriendo una metamorfosis. Garu ha logrado hazañas increíbles. Su fuerza se ha maximizado enormemente gracias a las últimas peleas. Sin embargo, en ese pequeño hombre calvo con apariencia hasta chistosa, se encuentra el máximo poder y la cúspide de la fuerza. El terror de los monstruos. El héroe más grande que jamás existió. Saitama. Garu aún no sabe todo esto, pero está a punto de descubrirlo. Bueno, jóvenes, esto pasó en el capítulo 205 o 160 de One Punch Man. Sin duda, el episodio más esperado por todos los fans que seguimos esta historia. El gran encuentro entre el héroe definitivo y el monstruo humano más fuerte. El episodio en sí estuvo excelente porque, por lo menos desde el inicio del capítulo, sentí que este sería el señor episodio. Es decir, desde el primer panel sentí que algo grande se venía. La historia está llegando a niveles realmente grandes, donde igualmente, porque no todo es perfecto, el error está ahí. Y cualquier cosa, quitando claramente el tema de los dibujos, los cuales están en un nivel superior a cualquier otro manga, pueden causar descontento en los fans. Es decir, leí comentarios en los cuales a algunas personas no les gustó tanto el encuentro entre Saitama y Garú porque, por ejemplo, decían que no causó el mismo impacto que en el webcomic. La verdad es que vi el webcomic y por lo menos a mí sí me causó un impacto impresionante. Pero bueno, claro está que son opiniones y a algunos puede gustarles más y a otros menos. Lo que sí puedo decir que tal vez puede llegar a causar conflictos argumentales es la sobrehumanización que ha recibido Garú en los últimos capítulos, puesto que él ha sido más héroe que monstruo, salvando en reiteradas ocasiones incluso a los héroes que él en un principio quería destruir o quiere destruir. Sé perfectamente que el personaje tiene una lucha interna entre lo que dice querer ser y lo que realmente es, pero se lo ha sobrehumanizado y con lo que falta ver de él. Esto podría ser un poco incongruente. Pero cuidado, aquí la participación de Saitama podría arreglar cualquier incongruencia, puesto que él, además de demostrar lo inalcanzable que puede ser, también aportaría positivamente a esa lucha interna que tiene Garú, haciéndolo pasar por distintas etapas hasta su resolución final. En fin, para todo eso igual tenemos que esperar, pero recién pudiste ver uno de los momentos más esperados en toda la historia de esta serie y lo viste a color y con la mejor calidad que puedo intentar traerte. Si te gustó y entretuve durante estos pocos minutos, en respuesta te pido por favor que colabores con el video dejando un simple ricolino, puesto que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir trayéndoles este tipo de contenido, así que cuento con su pulgarcete arriba, por favor, es solo un clic y a mi me ayudas muchísimo. Luego de eso, dime que te pareció este momento, ¿Quedaste satisfecho con la entrada de Saitama o te dejó un mal sabor de boca? ¿Leíste el webcomic? Si es así, ¿qué te pareció esta versión con respecto a esa? Si tuvieras que calificar el capítulo del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Leo todas sus respuestas abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós. Gracias. 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 Gracias.